Cansados de esperar una solución por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador al conflicto agrario existente con ganaderos de Nayarit, la etnia birrarica de San Sebastián Tepunahuaxlán de la región norte de Jalisco comenzó una marcha desde su territorio hasta Palacio Nacional. La decisión de expresar el descontento hacia el gobierno federal la tomó la asamblea realizada los días 4, 5 y 6 de marzo en Tuxpan, municipio de Bolaños. No aceptamos emisarios del gobierno federal, solicitamos de manera personal y respetuosa una entrevista con el presidente Andrés Manuel López Obrador para que nos indique cuál será el mecanismo de restitución que vamos a emprender, advirtió Óscar Hernández, presidente de Bienes Comunales de Tuxpan y de San Sebastián, Tepunahuaxlán. La comunidad de San Sebastián ha ganado diversos juicios en los tribunales agrarios a los ganaderos nayaritas para que les restituyan las tierras, sin embargo, no se ha ejecutado la restitución del territorio ante el riesgo de violencia, de ahí la molestia y el incumplimiento de los compromisos adquiridos por López Obrador. Los comuneros definieron en Asamblea ir a la marcha de protesta, la cual está prevista que dure 28 días, en los que se van a recorrer a pie más de 800 kilómetros desde la Sierra Jaliciense hasta Palacio Nacional. La única posibilidad de que se interrumpa la marcha es que el presidente de la República no se encuentre en el camino para generar una ruta viable de cómo nos van a restituir nuestras tierras invadidas. Si no es así, llegaremos hasta Palacio Nacional para quedarnos hasta que nos reciba y nos resuelva, dijeron. Los manifestantes virraricas, entre quienes están autoridades agrarias y tradicionales, van acompañados por personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y por personal de Protección Civil del Estado. UDGTV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.